Este soldado corre desesperado y sin rumbo cuando ve a una monja se detiene y le dice Por favor permítame esconderme debajo de su hábitat y luego le explico Dice la monja Está bien hijo mío El soldado se mete inmediatamente al hábitat de la monja Más atrás vienen dos soldados y pregunta a uno de ellos Hermana disculpe pero estamos buscando un soldado que se dirigía a esta dirección Por casualidad usted lo ha visto pasar Dice la monja Si yo vi a ese soldado que iba corriendo hacia esa dirección Los soldados se van inmediatamente para ver si lo alcanzan Y el otro soldado aprovecha y sale del hábitat de la monja y le dice Hermana muchas gracias por permitirme esconderme debajo de su hábitat Lo que ocurre es que están enviándonos a la guerra y yo no quiero ir Dice la monja Yo te entiendo hijo mío Dice el soldado Espero y no se ofenda hermana Pero usted tiene unas hermosas piernas debajo de su hábitat Que Dios la bendiga Dice la monja Si hubieras visto un poco más arriba hubieses visto dos hermosas bolas también Es que yo tampoco quiero ir a la guerra Pedro es un vendedor de helado que se levanta todos los días muy temprano para irse a trabajar ¡Helado, helado! ¡Compre su helado! Pero no le va nada bien con su venta Un día cuando llega a la casa le dice a su esposa Amor, ya no venderé más helado No he logrado vender ni un solo helado Y tener que levantarme temprano todos los días para ir a trabajar y sin tener éxito en la venta Dice la esposa Descuida amor Yo sé que tiene muchos años con ese trabajo Y sé que debe de estar cansado Mañana yo iré a vender los helados Y tú puedes quedarte en la casa a descansar Al día siguiente sale la esposa a vender helado Y el marido se queda descansando en la casa Ya en la tarde la esposa regresa con mucho dinero en la mano Y el marido al verla se sorprende y le pregunta ¡Wow amor! ¿Y solo de helado hiciste todo ese dinero? Dice la esposa No cariño, también lo hice boca arriba, boca abajo, de todos los lados ¿Qué? Esta pareja decide irse de vacaciones para Nueva York La esposa no habla inglés Pero el marido domina el idioma perfectamente Ya en el proceso de verificación le dice el empleado en inglés Permítame sus documentos y el de su esposa Dice el esposo Aquí los tiene ¿Llevan algo que declarar? Dice el marido Nada que declarar La mujer al no hablar inglés no entiende lo que dicen y le pregunta a su marido Amor, ¿qué dijo? Dice el marido Ha dicho que si llevamos algo que declarar El empleado le pregunta ¿De dónde vienen ustedes? Somos de RD Dice la esposa ¿Y ahora amor? ¿Qué dijo? Le contesta el marido Cariño, él pregunta que dónde vivimos Le dice el empleado Oh, de RD Estuve unos días allá Un maravilloso país Aunque conocí a una chica allá Que me arruinó mi estadía Era muy fastidiosa Y no me dejaba ni respirar Hablaba día y noche sin parar Y para el colmo Me acosté con ella Y fue el peor chaca chaca Que he hecho en mi vida La esposa continúa con curiosidad y pregunta ¿Y ahora amor? ¿Qué dice? El marido contesta Amor, ha dicho que te conoce Que te conoce Este hombre llama a su esposa y le dice Amor, adivina lo que me acaba de solicitar mi jefe ¿Qué te pidió? Me ha invitado a acompañarlo de pesca Con los clientes VIP de la empresa Y estaremos fuera una semana Esta es la oportunidad que yo estaba esperando Para que me promuevan de puesto Así que Puede por favor empacar ropa suficiente Para una semana También prepara mi caja de pescar Con los anzuelos y la caña de pescar Ya casi salgo del trabajo Y lo pasaré a buscar Porque nos vamos de inmediato Para el aeropuerto Está bien amor Ah, ya se me iba a olvidar La pijama azul que está dentro del closet También empácamela por favor La esposa piensa Esa pijama es muy delicada Qué extraño que la quiera para irse de pesca Bueno, está bien Una semana después Llega el marido muy alegre y cansado Y le pregunta a la esposa Amor, ¿qué tal la pesca? Ese río lo dejamos sin peces Pescamos todo lo que había Pero amor ¿Se te olvidó empacar la pijama que te pedí? Sí la empaqué Y estaba en la caja de pescar José había comprado en la ferretería Una caja de madera y un bloc De camino a su casa Se detiene en una tienda de animales Y compró un pato y dos gallinas Y le dice al dueño de la tienda Ahora yo tengo un problema Le pregunta al dueño de la tienda ¿Cuál es el problema? Dice José Yo ando a pie ¿Cómo yo voy a poder cargar todo esto? Le dice el dueño de la tienda Pero no se complique amigo Ponga el bloc en la caja de madera Y lleve la caja en una mano Cada gallina colóquela debajo de sus brazos Y el pato en la otra mano Dice José Oh, pero es verdad Muchas gracias Cuando sale de la tienda de animales Se encuentra con una anciana que le pregunta Amigo Yo estoy perdida Y estoy buscando una dirección Yo busco la calle de las carcajadas ¿Será que me puede ayudar? Dice José Pero yo vivo en esa calle Podemos tomar un atajo por ese callejón Y llegamos de una vez La anciana lo examina de arriba abajo Y le dice Yo soy una viuda sin compañía De un marido que me proteja Como sé que cuando estemos en ese callejón No me sostendrá contra la pared Y me hará el delicioso Dice José Santo cielo señora Llevo una caja Un bloc Dos gallinas Y un pato ¿Cómo crees que la sostendré contra la pared? Y le haré todo eso Dice la anciana Pero bueno Deja el pato en el suelo Lo cubre con la caja de madera Pone el bloc encima de la caja Y yo sujetaré las gallinas Pedro llega tarde a su casa Luego de un largo día de trabajo Al entrar a la habitación Se sienta en la cama Se quita los zapatos Y cuando lo va a poner al piso Se sorprende Al ver que hay un hombre Debajo de la cama Y dice ¿Pero qué hace este hombre Debajo de mi cama? La mujer se sienta y le contesta No sé qué hace debajo de la cama amor Pero arriba de la cama Hace maravillas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!